Yo soy un hombre sincero De donde crecen las malas Yo soy un hombre sincero De donde crecen las malas Y entregar el dinero Echar mis versos de la Cuando no vieron Mojir a cualquier manera Cuando no vieron Mojir a cualquier manera Mi beso te vuelve claro Y de un jardín encerrido Mi beso te vuelve claro Y de un jardín encerrido Mi beso te vuelve claro Mi beso te vuelve claro Y de un jardín encerrido Mi beso te vuelve claro 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 Y de un jardín encerrido Mi beso te vuelve claro Mi beso te vuelve claro ¡Gracias! 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 Cuando no me digas Cuando no me digas Gracias 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 Y gracias Y organizzamos esta bien rassegna Gracias Gracias Gracias